Buenas noches, cada día va tomando más confianza en la selección. ¿Cómo está viviendo usted personalmente este momento? Sí, buenas noches. Primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad que me dio de disputar un partido hoy, tan importante como lo fue este. Y bueno, feliz, contento de estar ahí. Siempre la competencia es muy dura, pero bueno, ayer el profe me dio la confianza y bueno, espero hacerlo de la mejor manera. Igual estoy defendiendo del escudo de mi país, que es lo que soñé mucho tiempo y bueno, gracias a Dios por estas oportunidades. Axel, vemos que saliste renqueando, ¿sabes qué tenés de momento? No, no, ahorita no sé. Ya ahorita que llegue al hotel me van a hacer los estudios correspondientes y espero que no sea nada grave.